Ya le expliqué tu mensaje durante varias semanas Dicen que no te interesa a quien le llame princesa Ya me puse de rodilla y a veces que le asocias Para hacerle sonreír, pero se hace de su mundo Aunque le vuelva a insistir, dice que yo la contando Y me pregunta por qué la gana que es Y le contesto que es, yo no sé Que en ese instante no bien sabrá Y otra vez en la mano me vuelvo a soltar Y le pregunta por qué estoy aquí Solo quiero mirar y ser así Que en ese instante no bien sabrá Y otra vez en la mano me vuelvo a tomar Y otra vez en la mano me vuelvo a tomar Y otra vez en la mano me vuelvo a tomar Para hablar en el sol Ya me dicen las mejillas Ya me dije las dos días Para hacer sonreír Pero sin hacer sonreír Lo que me vuelva a existir Dicen que no la contó ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! En ese instante comienza a llorar Y otra vez De la mano ¡Ven!